Vamos a ver el sitio este que es para pisos. ¿Cuál? El muchacho se pone que patina. ¡Ay, hola chea! ¿Y? Pero tiene una superficie que no... Todavía, todavía... Amorol, ¿tú dices? Amorol. Amorol. ¡Ay, hola chea! Se puso bien atrás. ¡Ay, hola! Ya, esperando por ese. Ahí viene. ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! Ya, hola! ¡Ay, hola! Ahí viene! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! Derecha, Derecha.